de alcalde de Lima, alcalde, virtual alcalde Rafael López Aliaga, él está con nosotros aquí y le damos una cordial bienvenida. Gracias Rafael por estar con nosotros. Y también felicitaciones por tu nuevo rol, tu nuevo programa. Muchas gracias, gracias por eso. Muchos se preguntan, ¿será Rafael Aliaga un alcalde o será más el líder de la oposición? En medio de la expectativa que hay por la solución de los problemas de la ciudad. A ver, no, pues yo soy alcalde, el rol de la oposición. Entonces, en tema de oposición lo hablamos después, si quieres. Pero oposición implica que se pongan de acuerdo los partidos democráticos, como alguna vez te lo dije en tu programa, bueno, en tu programa de lunes a viernes, que se pongan de acuerdo y tengamos un candidato a consenso para de una buena vez tener una presidencia como la que el Perú merece. Pero eso depende mucho del Congreso, depende también mucho de lo que la Fiscalía haga en estos días o semanas, ¿no? Hoy tenemos un informe sobre los avances de la Fiscalía en el tema de los niños. Los niños, los niños. Exacto, hoy tenemos un informe. Va a ser muy importante eso, ¿no? Para que... Ya, tocando ese tema, si hemos entrado al tema político. Yo te apuesto algo. Si se van a la cárcel, ya seis niños, de los que se sabe, porque tenga pruebas suficientes, la señora fiscal, ¿no? Que yo la felicito, porque está haciendo algo increíble en la historia del Perú. El resto de niños y niñas van a comenzar a hablar o van a poner, pues, este... Se van a poner al servicio de la democracia, ¿no? No al servicio de una banda organizada criminal. Por sus declaraciones políticas... No dicho por mí, ¿no? No dicho por mí. Por sus declaraciones políticas le hacía la pregunta, pero usted ha dicho, me abocaré a la gestión, a la gestión municipal. Esas son las expectativas que tiene la gente. Pero ponte mi caso, son diez meses ya de trabajo, de campaña, que es demoledor, ¿no? Mira, estoy diciendo demoledor, ¿no? Entonces, ¿y qué veo? Veo lo que alguna vez dije en tu programa también, y te agradezco la cobertura, porque pude venir creo que tres, cuatro veces a tu programa, ¿no? Que es bastante, ¿no? Para una campaña. Pero por tu invitación, ¿no? Yo siempre que me han invitado, voy, ¿no? Pero la expectativa, mira, no puedo yo dormir tranquilo si subo a una parte alta de Lima y el agua está verde. No puedo dormir. No, me vienen pesadillas, ¿no? Porque yo, ¿cómo se puede tomar agua una familia a parte de un cerro arriba, si el agua viene verde? Pues comienzo a investigar, ¿no? Y han hecho un reportaje, creo, aquí o en otro canal, sobre este tema de la cisterna de Sedapal, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no hay un procurador municipal que esté, pues, en la salida de cada cisterna para saber que la cisterna llegue realmente a la gente que necesita esa agua? Agua limpia. Ahora, ¿qué dicen los informes que van propalando la prensa? Esa agua está yendo a zonas, pues, que tienen piscinas, para ir a piscinas, ¿no? Entonces, hay que tener un chip, un GPS en cada cisterna, Mávila. No entremos al detalle, porque usted ha dicho, vamos a ir ampliando, evidentemente, las propuestas son muchas. Pero el tema de agua, agua es un tema importante. Es un tema básico, me imagino. Básico, que digo, tiene que haber un alcalde que solucione el tema de agua llevando el agua de emergencia, ¿no? Llevar, bombear agua a zonas que no hay. Sí. Y también coordinar con Sedapal para ponerle un GPS a cada cisterna. Bien. Hay un plan muy ambicioso. Algunos dicen que incluso excede las facultades que tiene la municipalidad. ¿En qué tema? En el tema, por ejemplo, de solicitar educación o salud. Pero yo le planteo, déjame que le plantee un tema que me parece relevante. La municipalidad no tiene la mejor situación financiera en este momento. Es un municipio endeudado, va a requerir seguramente de endeudamiento. Ese endeudamiento pasa por el aval del Ministerio de Economía, pero usted ha dicho que no hablará con nadie del Ministerio, a pesar de que Castillo ha dicho, le extiendo la mano a cualquiera. Kurt Burneo. Kurt Burneo está en la lista de los ministros que usted cuestiona. Yo he dicho que a mí no me ha invitado el señor Castillo y que si me invita no iría. Pues sería justamente avalar a un señor que tiene siete u ocho carpetas fiscales gravísimas y que estamos a punto de ver una acusación constitucional, espero, de la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. Y acciones que pienso deberá tomar rápidamente. Pero si necesita dinero para Lima, tendría que... Desarrollo el tema. Por favor. A ver, es un tema técnico, pero lo voy a explicarlo. Si tú haces emisión en soles, desde un fideicomiso en soles peruano, y hay una compra de bonos emitidos por un fideicomiso peruano, el Ministerio de Economía no tiene nada que decir ahí. Es una emisión en Perú que tiene compradores internacionales. O sea, no todo es crédito internacional. Hay otras formas financieras, que es mi tema. Mi trabajo de 40 años. Entonces, sí tengo mecanismos para ir con el MEF o no ir con el MEF. ¿Ya? Durante fideicomisos estructurados en Perú. Pero... ¿Estás seguro que no necesita al señor Borneo? Pero el otro tema que quiero decirte, yo al señor Borneo lo admiro mucho, ¿no? Sé quién es, es un profesional. También hay gente que es ministro en este gobierno, que se inmola. Porque una... ¿Él es uno de ellos? Para mí es uno. Para mí es uno, porque digo, entrar... ¿Hay alguno más que usted destaque dentro de esta lista que usted ha dicho que son personas indeseables, impresentables que acompañan a Castillo? Había un ministro de Economía también que era técnico de carrera, que ha puesto en prestigio su nombre. El anterior a Kurt Borneo, que era también un técnico de carrera. El mismo Frankie, ¿no? Frankie tampoco no es un señor comunista, un señor que cree en la democracia. Entonces, hay gente que está poniendo su nombre y ha pedido. Entonces, Borneo es una persona con la cual yo puedo dialogar mañana, sin ningún problema. Otra persona que también ya hablé con él ya es el presidente del Congreso. Me invitó muy rápidamente, yo fui rápidamente... Me he dejado con dudas con respecto a que puede emitir bonos sin necesidad del aval del MEFA. Yo creo que funciona igual con el aval del MEFA. Pero en cualquier caso, usted tiene una buena opinión de Borneo. Cuando es emisión local, no. Pero bueno, es un tema técnico. Claro, finalmente usted tiene una buena impresión y rescata la presencia de Borneo en esta larga lista de ministros. Sí, pero no. Yo creo que son peruanos que se inmolan por la patria, ¿no? Es un gobierno lleno de corruptos. Hay gente que sabe que si no presta su nombre y apellido, el rating de Perú se va a pesar peor. O sea, la nota que le ponen a Perú se va a peor. ¿Está buscando que el Congreso apruebe normas que le empiezan facultades a la municipalidad? A eso hoy. El Congreso de la República, yo pensé que iba a ir a una reunión protocolar, de presentarse, de informar, porque yo no tengo nada. Todavía nadie me ha dicho si soy alcalde o no. No está pendiente por la OMP, ¿no? Entonces fui invitado, perfecto, y me sorprendió gratamente la actitud del presidente del Congreso, héroe, ¿no? Chavín de Huántar, héroe de Cenepa, que me dice, ¿qué necesitas para sacar adelante la munirima, no? Bueno, necesito el apoyo y el presupuesto, pues, ¿no? Lo que venga, la propuesta del Ejecutivo. Yo lo sé, pero el presupuesto, si bien lo aprueba el Congreso, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Ahí están atados de mano, ¿no? Pero te puedo dar una explicación. Tendría que haber todo un cambio constitucional para darle mayores atribuciones a la municipalidad, y eso toma tiempo y los problemas son urgentes. Sí, pero sí hay iniciativa de modificación. El Congreso, yo he estado ya, ¿cuántos años hemos estado negociando desde la Muni, con la comisión de presupuesto del Congreso, justamente, para incluir puntos en bien de la ciudad de Lima? Ya he estado, he estado cuatro años en esa labor. Entonces, no es nuevo para mí, ¿ya? Lo que envía el Ejecutivo, el Ministro de Economía, es una cosa. Lo que aprueba el Congreso es otra, ¿no? Los congresistas tienen capacidad de modificación del presupuesto más para una ciudad como Lima, que lo que recibe ahora es ridículo, ¿no? Es la ciudad que recibe menos... Por eso eso es lo que usted buscaría, que el Congreso le amplíe a usted... Es un pedido que he hecho específico, y lo he declarado así, al presidente del Congreso. ¿No? Segundo, le dije también lo siguiente, Lima es región, ¿ya? Las leyes que están dadas son únicamente para que Lima, yo, sea proclamado, ¿ya? Gobernador y alcalde, y tome las competencias de educación y salud, por lo menos. Pero eso sería diferente a lo que han hecho sus antecesores, ¿no? El problema de ellos. Y requiere de alguna modificación legal, porque de lo contrario, Castañeda en su momento hubiera sido gobernador, Muñoz hubiese sido gobernador, ¿no? Y Muñoz y otros alcaldes se han quejado permanentemente del presupuesto exiguo que maneja la municipalidad, de que no hay plata para la municipalidad, y que esa ha sido una manera de hostilizar incluso a los alcaldes que se han pronunciado en contra del gobierno central. Yo respeto la gestión de otros señores, pero déjame a mí gestionar, pues, para eso entro, ¿no? Me interesa gestionar educación, que lo sé hacer. Sistemas educativos, conozco hace más de 30 años, ¿no? Eficientes, donde con la misma plata puedo sacar un niño que sepa hablar inglés, hablar español perfectamente, ¿no? Tener tecnología, ¿no? Y sea competitivo en el mundo. Entonces, déjame trabajar, sé hacerlo, ¿no? No, enhorabuena, si usted puede cumplir con todo lo que ha prometido. Y en salud, te digo, en salud, te cuento, Hospitales Solidarios, le pido a Lucho Rubio que venga de vuelta a Perú, el fundador de Hospitales Solidarios, con Lucho Castañeda, coma, el mejor alcalde de la historia, coma, al cual voy a reivindicar completamente, coma, le pido a Lucho Rubio que venga, ¿ya? Y Lucho ya vino a Perú. Le he dicho, hazme todo el plan de salud para entrar el 1 de enero y comenzar a implementar hospitales solidarios. ¿Va a recuperar los hospitales de la solidaridad, por ejemplo? Para eso ha venido Lucho, para eso ha venido Lucho. No se mete a recuperar, poner hospitales solidarios en zonas que no hay nada, que la posta médica ahora está cerrada, que la posta médica con este gobierno no hay ni un panadol, ¿no? Perdóname, pero hay un desgobierno absoluto. Usted ha sido crítico no solo de la gestión del presidente Castillo. Y yo le decía que, de alguna manera, y a pesar de que usted se proponga gestionar la municipalidad, y ejercer más como alcalde, para muchos ciudadanos, usted va a ser inevitablemente un líder opositor. ¿Correcto? Eso es inevitable porque va a ser una persona de oposición que ahora, ante precisamente la blandura del Congreso, si uno lo ve así... ¿Blandura de una parte? Correcto, pero finalmente en los resultados... ¿Blandura de los niños? En los resultados, pero cada vez son más niños. Y eso lo que hace es que la imagen del Congreso no sea la de un Congreso opositor y fiscalizador para la mayoría de los ciudadanos. Y honesto, y honesto. ¿No? Correcto, honesto. Usted ha tocado una palabra clave. Pero hay gente en el Congreso que sí es honesta. Entonces, este cáncer de corrupción en el Congreso, en el mismo Congreso, la parte honesta del Congreso, tiene que ponerse las pilas de una buena vez, ¿no? Y aceptar el pedido de la señora fiscal y también a los niños desaforarlo de una buena vez, ¿no? De acuerdo. Sobre el tema de corrupción, ha dicho, no me voy a reunir y el principal motivo son las siete carpetas abiertas que hay en contra del presidente. Siete carpetas fiscales. Sí. ¿Castillo va a las citas de la fiscalía? No contesta, no respeta a todas las citas. ¿Y lo que continuará siendo? Claro. Es que he demostrado, a ver, en este tema ya lo que lo has tocado. Lo ha tocado IDL, ¿no? Lo saca IDL. Es que cada vez que estoy en algún tema legal, en un tema político, aparece IDL, ¿no? Pero existe. No, amén. Pero que he ido yo avanzando. En entregar diez años, ya de mis cuentas corrientes, y decir, todo lo tengo bancarizado. Todo viene de fuentes de socios, inclusive extranjeros, británicos, noruegos, alemanes, españoles. O sea, mis emprendimientos han sido generalmente con alguien de triple A internacional. No reemplazo a la fiscal. Le pregunto si usted asistirá. No, es que ya he asistido. A la fiscalía. Pero la investigación continúa. En ese proceso, te cuento, te informo. En ese proceso vinculaban a mi persona con los Parma Papers. Ese extremo con la señora Mónica de Icaza, representante de Mossack y Fonseca en Perú, ya que lo tocas, ha sido archivado. IDL, si fuera, pues, más... No, correcto, pero el lavado de activos está abierto. No, eso ya queda un tema... Está abierto. Está abierto. Está abierta y la señora Mori ha reiterado precisamente la... Pero yo ya la demostré. La conducción de esa investigación. Está muy bien, pero yo ya la demostré a la señora Mori y le he demostrado lo siguiente. Correcto. Lo importante, Rafael, es que usted diga que va a concurrir a esa situación. Para no entrar en el detalle de un expediente fiscal, ahora digo, ahora que tenemos el tiempo limitado. ¿Se arrepiente de haber dicho alguna vez que Castillo era una mejor opción que Verónica Mendoza? Lo dije el primer día, la primera noche, que no tenía el mapa de este señor. ¿Y hoy? ¿Es mejor? Hoy... ¿Peor o igual? No, recontra peor. Creo que Verónica Mendoza, pues, es una liberal ultraderecha. Le hago preguntas rapiditas porque sé que el tiempo corre. Roque Benavides, Hernando de Soto, fueron convocados en algún momento. Usted ha dicho, yo no voy a participar en las elecciones generales, va a necesitar un candidato de consenso. Usted quiere finalmente defender la posición ideológica. ¿Volvería a llamar a alguno de los dos? ¿A Roque Benavides o a Hernando de Soto? Sí, claro. Pero tenemos mucha gente, no solamente ellos dos. ¿No los descarta, entonces? ¿Ni siquiera Hernando de Soto? No. Me he reunido con Hernando, inclusive, hace poco. ¿Y Keiko Fujimori le parecería una buena candidata? Creo que no. Yo creo que Keiko, igual que yo, ya debemos, digamos, en esta elección por lo menos, dejar un candidato de consenso. O sea, que no se presente Fuerza Popular más que en una alianza, avanza, no sé, pues, mismo Acuña, por el bien del Perú, hacer un solo, no sé, ponte el frente de Alianza Democrática, un nombre cualquiera, pero que los que creemos en la democracia, juntarlos en una sola candidatura. Ahora, Roque lo respeto muchísimo, pero también tiene temas personales. Bueno, está incursionando en política también, ¿no? No, si se anima, perfecto, pero así como él, hay varios más, Hernando también podría ser. ¿Y adelantaría un nombre, por ejemplo, o no? No, cuando tú adelantas nombres, los quemas. Yo prefiero no quemar. Ya, algo, mira, no era político, estoy aprendiendo. ¿Ya? Ahora no quemo a nadie. Le han pedido sus principales asesores, la señora Fabiola Morales, ¿no? Le ha pedido que sea buen vecino. Renzo Reyardo también le ha pedido que sea buen vecino, que sea más moderado, que se controle, que se preocupe de la gestión. ¿Hay un compromiso de hacerles caso o no? ¿Los has escuchado? ¿Los escuchará? Hablo a diario con ellos. Correcto. A diario. Y entenderás que si ha habido un cambio en mi posición del año pasado a esta campaña, cambió muchísimo. ¿Se siente un hombre más tolerante? Más que tolerante, he aprendido, ¿no? He aprendido a, por ejemplo, a llevar una entrevista o un debate, que yo ni sabía lo que era un debate, te voy a hacer bien franco, no sabía lo que era un debate electoral, ¿no? He tenido un experto, un coach argentino, ¿no? Que me ha hecho un trabajo, pues, muy largo. Ariel. Ariel Correa. Ariel Correa. Bueno, yo le agradezco a Ariel, le está en Argentina el día de hoy, pero le agradezco, tuvo la paciencia de agarrar un porqui, ¿no? salvaje, ¿no? Y irlo domando, pues, ¿no? Entonces, me ha hecho un debate. ¿No habrá salvajismo, entonces? ¿Hay la garantía de que no habrá porqui salvaje más? No, pues, ya te digo, las formas políticas son muy distintas a las formas empresariales. De acuerdo. Entonces, tienes que saber que te pregunten lo que sea. Muy bien. Yo he ido al programa, por ejemplo, el primer programa que fui, al de Lucar. Pues, me dijo, ¿tienes el compromiso de venir al programa? Perfecto, Nico. He ido al programa, casi una hora y diez la entrevista. Perfecto. Entonces, voy a cualquier programa, ya sea amigo o no amigo, decente, o sea, voy a todos lados, y un debate, por ejemplo, las preguntas que me hacen las respondo, ¿no? Se toma tiempo valiosísimo, ¿no? Bueno, entonces desarrollaremos esas propuestas y las desmenuzaremos una vez que ya... Pero aprovecho, mira, aprovecho, de una vez en el poquito tiempo que queda. Pido a todos los jóvenes, ¿ya? De Lima, apenas haya algo oficial, ¿no? Una credencial, por lo menos, a afiliarse, ¿ya? Como voluntarios para darle la vuelta a Lima, ¿ya? Y también adultos mayores que me han pedido involucrarse también en el voluntariado. Gente que me dice, yo ya estoy jubilado, Rafael, pero estoy con salud, tengo experiencia, tengo expertise en algo, ¿no? Entonces, invoco esos dos bolsones enormes que tenemos en Lima. Gracias. Para trabajar, ¿no? Por Lima, y sacar adelante. Falta mucha fraternidad, mucha logística, ¿ya? Me parece en Lima. Y justamente es el voluntariado, como institución, lo que hace falta. Gracias, Rafael López Saliega, por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Nuevamente, felicitaciones. Gracias. Igual. Que le va a ayudar muy bien.